qué onda brothers bienvenidos a una edición a tu canal la nueva revolución del salvador bueno ya casi voy a comenzar en mis labores cuando grabe este vídeo hay cosas bastante interesantes que están pasando durante la ascensión del partido nuevas ideas primero cuando llega el presidente bukele es la primera vez donde hay choque entre el gobierno legislativo y el gobierno ejecutivo porque el gobierno ejecutivo siempre fue chantajeado por el gobierno legislativo para aprobar leyes aprobar presupuestos etcétera etcétera todo el tiempo con la jeep nos dimos cuenta cómo eran las transas que se tenían en la asamblea legislativa las plazas fantasma las zonas de fachadas con él nos dimos cuenta de todo luego las personas abren las pepas y mandan al carajo el poder oligárquico que le quedaba que era en la asamblea legislativa mediante lo que ya conocemos como en la jerga en la jerga salvadoreña los dipurratas después sucede otro hecho cuando pierden el poder empezamos a notar que hay cierta baja de autoestima la altanería aquella con la que le gritaban a nadie desde la asamblea se le va por completo fueron a parar a una esquina algunos otros diputados como lo es norman quijano se dio a la fuga y se fue a vivir a honduras desde allá representa a los salvadoreños que cosa más extraña o sea de un país extranjero representa a todos los salvadoreños bien pero seguramente va a tener el mismo fin quejo pero en el salvador luego vemos a margarita de escobar que se me hace a mí bastante extraño margarita de escobar yo asumo que ha cometido delitos mucho más grandes de los cuales nosotros creemos porque ella simplemente es acusada por tomar dinero de los sobresuelos solamente eso pero vemos que han dado roberto rubio anda bien tranquilo y muchas personas más que tomaron dinero de los sobresueldos es que andan bien tranquilos y fueron a confesar tranquilamente hubo uno que incluso fue a decir que el gobierno le pagaba su sueldo luego le daba sobresueldos y luego todavía le pagaron la beca en europa se imaginan ustedes perdón le pagaron su estudio porque ni siquiera ganó beca le pagaron sus estudios en españa rodríguez creo que se llama este este baje de la net pero la cuestión que él fue y dijo todo eso pero margarita de escobar tomó y voy a decirlo aunque se escuche feo pero sólo tomó sobresueldos igual que la gran mayoría de todos los gobiernos de sánchez serén para atrás básicamente entonces ahí donde me pongo a preguntarme realmente margarita de escobar era sólo eso lo que le teme o es que ella ha hecho otras cosas y por eso es que la conciencia sabe que tarde o temprano le van a caer yo me inclino con por el plan b luego viene ella y envía una carta y dice lo siguiente 16 de febrero además aquí la tengo en mi poder mire ahí la puede ver 16 de febrero licenciado ernesto castro diputado presidente asamblea legislativa atentamente me dirijo a usted como objeto de hacer referencia a mi nota de octubre del 2021 mediante el cual solicite permiso sin goce de sueldo hasta el 28 de febrero del 2022 sirva la presente para solicitar a la honorable junta directiva de la asamblea legislativa exoneración al cargo y permiso definitivo hasta el final de la presente legislatura 30 de abril es decir que ella está diciendo que la quiten ya de diputada sin goce de sueldo para ausentarme completamente de mis labores parlamentarias y o partidarias legislativas de dada mi situación de salud y la imposibilidad para ejecutar adecuadamente el cargo por estas razones de salud sus efectos y razones personales estoy imposibilitada a desarrollar adecuadamente mis labores parlamentarias y partidarias por lo que atentamente solicito a la honorable junta directiva considerar favorablemente la presente petición hasta el final de la presente legislatura 2021-2024 de conformidad al reglamento anterior de la asamblea legislativa así que ahí lo tiene usted ella prácticamente ha dicho que ya no quiere estar más que me exoneren del cargo y permiso definitivo hasta la presente legislatura 30 de abril del 2024 esto es lo que dice margarita de escobar en una carta que le mandó a castro ya no quiere ser diputada y pide a la bancada sean que son los que controlan que la saquen pero haré también está en un problema porque el diputado suplente que guillermo portillo creo que se llama también dijo que renunciaba o sea que no tiene ni siquiera un diputado el suplente ya que la que ganó el curul fue margarita y ninguno de los dos está no creo que puedan poner un suplente ya que esto va por votación popular es decir que ellos fueron electos más sin embargo si pone a un tercero este no va a ser electo porque miren es que estas cosas son las que emocionan y apasionan porque nunca te ponías a pensar que un diputado se iba a salir y quedaba el suplente pero nunca pensaste que iba a renunciar el suplente y te quedaba asignada en cambio en presidente está el vicepresidente se va luego creo que entra algo que se llama el vocal creo que así se llama y van repartiéndose o más bien van suplantando a los presidentes cuando estos salen o por cualquier cosa pero en un diputado creo que no lo hay así que esa es la noticia margarita de escobar se nos peleó por razones de salud dice que ya no puede ser una detractora así que ni modo tiene que andar huyendo por eso cuando uno está en la política debe de pensar honradamente quedarse con el dinero que le corresponde y no más a la avaricia así que familia espero que tengan un excelente día saludo desde acá estoy en estos momentos en el sur de españa estoy a unos cuantos kilómetros de áfrica así que se les quiere familia y de gratis hasta pronto